¿Usted cree o siente que lo ha bloqueado el presidente Trump de su cuenta de Twitter? No se preocupe porque ya no va a poder seguir bloqueando a nadie el presidente Trump en Twitter porque viola la primera enmienda de la Constitución. Así lo dictaminó la jueza federal de Manhattan, Naomi Butchwald, quien considera que la cuenta de Twitter de Trump es un foro público y bloquear a las personas que respondan sus mensajes con opiniones contrarias o diferentes, viola la carta magna. Esto habría comenzado como una demanda de un grupo de personas que decían que el presidente Donald Trump hace comunicados y manda mensajes bastante importantes para el país a través de su cuenta de Twitter, así que si él los bloqueaba, estaba bloqueando el derecho de saber lo que estaba pasando en Estados Unidos. Bueno, pues puede seguirle escribiendo al presidente por Twitter. Y tú no me bloquees, por favor.